¿Qué es la G-20? Prácticamente somos el anfitrión y el convidado de piedra a esta cena. Lo cierto es que el G-20 no expresa nunca los intereses de las grandes mayorías, incluso de los países del G-20, porque después hay que interpelar a las desigualdades internas en cada uno de esos países del G-20 y Argentina es un claro ejemplo, porque si hablamos de agricultura es un país que se jacta de producir alimentos para 450 millones de personas y sabemos que esto no es así, porque lo que estamos produciendo es commodities exportables para alimentar a los ganados de Europa y de China y también para producir agrocombustibles que en definitiva terminan llenando los tanques de nafta de Europa. Y no solamente no alimentamos al mundo, sino que tampoco somos capaces de alimentar con este sistema agroindustrial dominante a nuestra propia población. En nuestro país tenemos personas que pasan hambre, que se saltean una comida, que tienen hambre pura y dura. En nuestro país tenemos un 12% de nuestros niños que no van a llegar a tener la altura que podrían tener, la talla que podrían tener por no tener acceso a una nutrición adecuada. Y en nuestro país tenemos un 60% de personas que padecen sobrepeso y obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles porque están condenadas por sus bajos ingresos a lo más barato que les ofrece el mercado, que son los carbohidratos, grasas y azúcares. Se llenan con lo poco que pueden pagar y los resultados están en los cuerpos. Cuerpos de clase que expresan como nadie la desigualdad de nuestras sociedades. Cuando hablamos de la digitalización del trabajo, del futuro del trabajo, nosotros no estamos ni siquiera incorporados en ese debate. No, nosotros ya nos pasó por encima todo eso y estamos en los espacios más obsoletos. Así que yo creo que eso es lo que hay que tener en cuenta. Esa discusión ni siquiera nos tiene en cuenta nosotros con la posibilidad de transformarnos. Nosotros ya somos excedente. Nosotros y nosotras.